Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día viernes 26 de agosto con Meganoticias Nogales. Activan programa contra adicciones y el suicidio. Entregan beneficios a escuelas por regreso a clases. Cubre gobierno de Arizona huecos en muro fronterizo. Descubren pastillas de fentanilo en interior de muletas. Anuncian inversión en el campo industrial en esta frontera, lo que representa fuente de empleo para la ciudad. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales. Para empezar el día, Nogales.